Tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fui de la madre y no existí Adonarte para mí fue decisión Y en estas veces que encontraba El valor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como un mar y otro y mar Que me hizo comprender los ingenios del mar Que me hizo alivio Amar la luna y tu es Mar y en el mar oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como un mar y otro y mar Que me hizo comprender los ingenios del mar Que Dios me ha vivido Amar la luna y tu es Mar y en el mar oscura Sin tu amor no viviré No, 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 no Un grado corazón y el alma de los ojos soledad En mi vida me puedo verte porque Dios me hizo quererte Para no me sufrir más Siempre fuiste la rosa y insistí A ayudarte para vivir tu religión Que tus besos me contaban, el calor que me gritaban El amor y la pasión Esta historia de una voz que fue al mar y no fue al mar Y su propio deseo se fue al mar Y tu sentido a bailar de la vez Hay vida tan oscura Si tu amor no es bien Esta historia de una voz que fue al mar Y su propio deseo se fue al mar Y tu sentido a bailar de la luz Y tu sentido a bailar de la luz Hay vida tan oscura Si tu amor no es bien Y tu sentido a bailar de la luz Y tu sentido a bailar de la luz devastó su amor ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!